Y bueno, para TikTok, para que canten conmigo en casa, desafío, dice así ¿Por qué eres tan hermosa y a la vez tan difícil? Porque la vida pasa y pasa y te quiero a mi veraz Si me trataste como un juguete sucio y abandonado Si no comprendes que en la mar es algo más que besarnos ¿Por qué eres tan hermosa y a la vez tan difícil? Porque la vida pasa y pasa y te quiero a mi veraz Si me trataste como un juguete sucio y abandonado Y bueno, para TikTok, para que canten conmigo en casa, desafío, dice así ¿Por qué eres tan hermosa y a la vez tan difícil? Porque la vida pasa y pasa y te quiero a mi veraz Si me trataste como un juguete sucio y abandonado Si no comprendes que en la mar es algo más que besarnos Envío a todo aquel que el amor ha encontrado Que lo mío no es así de flor en flor y que de eso ya me he cansado Solo quería adornar la noche con tu cara morena Y decirle que hay corazones que hoy es de la tormenta A veces la miro y lloro y lloro pensando en que pudo y no fue el final Ver a las nubes tapa las estrellas Estrellas que solo me quieren mirar Porque eres la cuna que me... Y bueno, para TikTok, para que canten conmigo en casa, desafío, dice así ¿Por qué eres tan hermosa y a la vez tan difícil? Porque la vida pasa y pasa y te quiero a mi veraz Si me trataste como un juguete sucio y abandonado Si no comprendes que en la mar es algo más que besarnos Envío a todo aquel que el amor ha encontrado Que lo mío no es así de flor en flor y que de eso ya me he cansado Solo quería adornar la noche con tu cara morena Y decirle que hay corazones que hoy es de la tormenta A veces la miro y lloro y lloro pensando en que pudo y no fue el final Ver a las nubes tapa las estrellas Estrellas que solo me quieren mirar Porque eres la cuna que me... Y bueno, para TikTok, para que canten conmigo en casa, desafío, dice así Porque eres tan hermosa y a la vez tan difícil Porque la vida pasa y pasa y te quiero a mi veraz Si me trataste como un juguete sucio y abandonado Y bueno, para TikTok, para que canten conmigo en casa, desafío, dice así Porque eres tan hermosa y a la vez tan difícil Porque la vida pasa y pasa y te quiero a mi veraz Si me trataste como un juguete sucio y abandonado Si no comprendes que el amar es algo más que besarnos Envío a todo aquel que el amor ha encontrado Que lo mío no es de implor en implor que de eso ya me he cansado Solo quería adornar la noche con tu cara morena Y decirle que hay corazones que ahuyen de la tormenta A veces la miro y lloro y lloro Pensando en que pudo y no fue el final Ver a las nubes tapar las estrellas Estrellas que solo me quieren mirar Porque eres la cuna que me... No 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 Gracias.